Leones del Escogido Nosotros solamente damos el 100% todos los días, venimos a trabajar fuerte y seguir jugando la pelota, que es lo que podemos hacer Últimamente te hemos visto conectándole muy bien a la pelota y encontrar el hueco, cosas que no estaban sucediendo al principio de la temporada Bueno, al principio de la temporada sí tuvimos un comienzo, vamos a decir, malo, no muy malo, porque le daban a la pelota duro, pero la paraban O sea, pero son cosas que pasan, muchas veces tú puedes tener varios turnos en los cuales tú no te estás desenvolviendo O sea, solamente Luis siempre me decía, solamente ven al play, sigue trabajando fuerte, que nosotros tenemos la confianza en ti No te estamos poniendo presión ni nada de eso, o sea, yo solamente venía, hacía mi trabajo, porque yo sabía que le estaba haciendo buenos suines Pero hasta ahora, gracias a hoy en día, ya las cosas están saliendo mejores Hablas de la confianza que te ha dado el dirigente Luis Rojas, también de Moisés Salou En ti mismo que tienes la confianza, pero muchas veces los fanáticos no entienden esa parte Y cuando no estás produciendo, te quieren ver fuera del line-up, ¿qué tienes que decir? No, lamentablemente los fanáticos, fanáticos son, ¿me entienden? O sea, uno no puede decir nada Porque por ejemplo, tú puedes tener un año, diez años en grande liga, que estás matando Ah no, que fulano de tal, por un año que tú vengas mal, siempre van a haber comentarios O sea, que nosotros los peloteros no les damos mente a si un fanático dice algo, o esto, ¿me entienden? Porque si lamentablemente fuera así, muchos peloteros estuvieran fuera de pelota Si pusieran, dale, ¿cómo te digo? Si se pusieran viendo los fanáticos, lo que ellos dicen, o cosas así, ¿me entienden? Pero lamentablemente uno no puede controlar eso Ellos pueden decir lo que quieran, pero uno solamente viene a jugar Y uno le tiene estima a los fanáticos, porque por ello uno está aquí en el play, ¿me entienden? Pero son cosas que pasan ¿Qué nos puedes decir sobre qué debe de mejorar el equipo ya para colarse a la clasificación? No, el equipo, no te voy a decir que hay algo que tiene que mejorar, ¿me entienden? Bueno, todos tenemos algo que mejorar, pero el equipo, seguimos enfocados y seguimos dando el 100%, o sea, no importa lo que pase Nosotros siempre tenemos reuniones, decimos, no, mañana lo cogemos, ¿me entienden? Siempre confiando en cada uno de nosotros, y no, el equipo está mejor, ¿me entienden? Y siempre estamos dando el 100%, que es lo importante Ya lo que pase de ahí en adelante, solo Dios sabrá, ¿me entienden? Pero uno solamente puede controlar, jugar fuerte y del día tras día Gracias Pablo Gracias a todos ustedes y Dios les bendiga a todos Gracias a todos ustedes